Pero parece que estas medidas no son suficientes y es que habitantes de la colonia Altavista de San Martín bloquearon nuevamente el kilómetro 7 de la carretera de oro debido al servicio irregular de agua. Los afectados dijeron que no quieren más pipas, pues no dan abasto para todas las familias de la zona. Una vez más los residentes de Altavista salieron a protestar a las calles, denunciando la falta de agua en sus hogares, asegurando que la situación es crítica. No tenemos agua, tenemos un tiempo atrás que hemos venido pidiendo, pidiendo, pidiendo el agua y hasta ahorita no se nos escucha. Dicen que las pipas de anda llegan hasta altas horas de la noche y no logran abastecerse y se ven obligados a comprar el vital líquido. Han venido pipas el día de ayer a medianoche, nadie va a salir a agarrar agua a medianoche. Aparte de los recibos, estamos pasando en llamar a las pipas de anda y ninguna solución. Ahora estamos en este lugar pasivamente dándole a demostrar al pueblo salvadoreño que no estamos afectando a nadie, solo necesitamos el vital líquido. Por esto exigen que se brinde el servicio en horas diurnas, al menos tres veces a la semana. Nos dicen hay alerta de agua potable, sí, pero porque en otros polígonos están echando el agua cuando en nosotros no cae el pero ni la gota de agua. Y él nos dijo esperemos a las ocho de la mañana, yo me comprometo, pero no nos iba a salir con esta cosa que nos ha salido. Pero tras casi una hora de complicaciones con el congestionamiento en el lugar, la policía desarticuló la protesta. Personal de anda llegó a la zona y se comprometieron a buscar solución al problema, pero los manifestantes amenazaron con retomar esta medida en los próximos días. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.